Miren, yo, de cualquier cosa que me pueda pasar a mí y a mi familia y a los dirigentes de Estamos Altos, cae en la responsabilidad del senador Victoria Yeh. Señores, me cayeron como 10 gente y si un compañero no se mete, ese compañero se metió, un seguidor del senador con un puñal, un cuchillo, dijo a ese que tenemos que matar. Cualquier cosa que me pase, quiero que el país sepa que el senador Victoria Yeh y los seguidores de él son responsables de lo que le pueda pasar a todos los dirigentes del movimiento. Yo acabo de conversar con el presidente, yo lo recibí allá y le manifesté. En este momento están apedreando la marcha, están apedreando la marcha y nosotros estamos ya arriba, la 27, organizándonos para venir hasta aquí a entregar el documento. Pero un grupo de vándalos, como siempre, patrocinado por las AFP para dañar la imagen de los trabajadores, dañar nuestra imagen, allá arriba, la 27 de febrero, le cayeron apedrar a todos los trabajadores. Miren cómo está el compañero Neuric, agredido. Miren cómo están los compañeros, miren. Eso fue a paro limpio, a dos kilómetros del Congreso. O sea, eso es un acto antidemocrático que no puede permitirse. Miren, vengan los golpes, vengan. Miren, miren los golpes, miren. Miren todas las agresiones, miren. Miren. Con un cuchillo, con un cuchillo apuñado. Eso fue un cuchillo. Eso fue una pedraga. ¿Cómo es posible que en la 27 de febrero vengan a agredir a los trabajadores? Miren, miren la sangre, vengan, miren. Miren. ¿Qué es esto? Mira, mira. Eso fue un palo. A palo limpio. Tenía un puñal, cuchillo. A palo limpio. Amedrentaron, amedrentaron. Amedrentaron. Amedrentaron, apoyados por el coronel de la policía que estaba ahí. Señores, nosotros, nosotros, tanto el Corregio de Abogados como la Federación de Trabajadores, yo como legislador proponente del proyecto, como presidente en funciones del Partido Reformista y todo un conglomerado, la CTU, convocamos a un encuentro pacífico para pedirle al presidente, inclusive el presidente, yo lo he recibido con mi casco allá en el Congreso y todo ha sido normal. ¿Por qué agredir a los trabajadores que lo que han venido es, miren, miren, a palo limpio? O sea, ¿cómo? Miren, a palo limpio. Un palo por la policía, pues. En la 27... Allá abajo, allá abajo. En la 27 de febrero. Allá abajo, allá abajo, no puedo bajar, porque nosotros no puedo bajar, porque nosotros no podemos amenazar. O sea, allá abajo. O sea, allá abajo, miren, nosotros, por favor, por favor, por favor, por favor, nosotros de manera formal condenamos los atropellos por seguidores y militantes del Partido Revolucionario Moderno, por la propia Policía Nacional, quienes en un perímetro de más de un kilómetro, en la 27 de febrero, con Enrique Jiménez Moya, en donde pretendíamos reunir a todos los trabajadores, allí llegaron y brutalmente agredieron a palo limpio, a pedrada, con cuchillo, con todo tipo de objetos, botellas, a los manifestantes, hombres y mujeres serios, que andaban con sus hijos, salieron corriendo del evento, desbarataron la manifestación, agredieron físicamente a todos los trabajadores, y eso es un acto bochornoso, imperdonable. Aquí está Sorún Hernández, quien es el presidente de los abogados, quien más sufrió, o sea, fueron los abogados, porque iban delante marchando. Mira, el Colegio de Abogados de la República Dominicana denuncia la agresión brutal, de que fuimos objeto los abogados, que en el día de hoy estábamos exigiendo el cumplimiento de la ley, y que se nos otorgara el seguro contributivo contemplado en la ley 80 y 01, por bandas de civiles pagados por el gobierno dominicano y protegidos por la Policía Nacional. Esto no es cuestión de ningún ente privado, es cuestión del gobierno y esas bandas que vinieron aquí, con recursos del Estado, atacar a protestantes pacíficos, que solamente estamos defendiendo el derecho a seguridad social de la gente, y que inclusive hubo un compromiso de que se nos iba a recibir para entregar un documento, y se nos recibe a bombazos por esas personas mantenidos con el presupuesto nacional, en una clara señal de atraso institucional, que se contratan a civiles para que agredan a protestantes pacíficos, en un atentado contra las libertades públicas de este país. Es el gobierno central el culpable, el responsable, fue la policía, fueron ellos que nos atacaron y vinieron a atacarnos a nosotros. ¡Gracias!